Noticiero Ciudadano Presidente de la República inauguró nuevo complejo judicial en la ciudad de Quito. Ecuador informó a la Organización Mundial de Comercio sobre el cumplimiento del cronograma para desmantelar las salvaguardias en el país. Cuenca está entre las ocho ciudades más bellas de Latinoamérica y en lo internacional. En Argentina, agricultores reclaman sobre la ley de propiedad de la tierra. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Qué gusto acompañarles en la emisión estelar de Noticiero Ciudadano. Empezamos con la información contándoles que los habitantes de Quito tendrán nuevos servicios judiciales con la apertura del Complejo Judicial Sur. En la inauguración de la obra participó el presidente Rafael Correa. El moderno edificio ubicado en Quitumbe, al sur de Quito, prevé recibir la demanda judicial del 41% de la población. En esta infraestructura, de más de 8.000 metros cuadrados de construcción, atienden las unidades de familia, mujer, niñez y adolescencia, civil con competencias también en materia laboral, contra la violencia a la mujer y la familia y el Tribunal de Garantías Penales. Podemos concluir los funcionarios judiciales, y estoy seguro la ciudadanía en general, que valió la pena la espera, pues en la actualidad Quito cuenta con una estructura judicial moderna y funcional, de las mejores a nivel regional y latinoamericano, así lo han avalado expertos internacionales. De acuerdo a la resolución 51-2017, expedida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, en el nuevo complejo se tramitarán las causas que estaban a cargo del Juzgado Primero de Contravenciones de Pichincha, además de la Unidad Judicial de Contravenciones de Tránsito Quitumbe y la Eloy Alfaro. El real acceso a la justicia significa que la política pública de prestaciones de servicios se inspire en las necesidades concretas de la población a la cual se pretende servir. Hemos sido fieles al mandato popular. Sabemos que las cosas siempre se pueden hacer mejor, pero todo lo antes dicho refleja que estamos realmente en la dirección correcta. Es quizás por esta razón que con todo lo que aún nos falta por hacer, Ecuador se ha convertido en un referente regional de lo que debe ser una transformación integral de la justicia en nuestro país. El moderno complejo cuenta con 15 salas de audiencia, equipadas con sistemas de grabación de audio y video. Existen también salas de espera, ventanillas de requerimientos, de ingreso de escritos y causas, pantallas informativas, centros de copiado y acceso de circulación diferenciada para ciudadanos, jueces y personas privadas de la libertad. Durante la inauguración, el presidente de la República, Rafael Correa, destacó la transformación en el sistema judicial del país. Recuerden lo que era la justicia antes, la corrupción generalizada, tolerada, evidente. Había injerencia del poder político, normativas anacrónicas, causas represadas, desesperante lentitud y quizás lo más grave, la indefensión de las personas de menores recursos y la impunidad de los poderosos. El tener o no tener razón, el ser culpable o inocente, muchas veces era un detalle irrelevante en el sistema de justicia del viejo país. Era quien tenía más influencia, quien tenía más dinero, quien tenía más poder. Por eso propusimos en el 2011, en consulta popular, una reforma profunda del sistema judicial y obtuvimos la aprobación del soberano, con lo que Ecuador se convirtió en tal vez el único país del mundo que ha reformado integralmente su sistema de justicia por mandato expreso del pueblo. A los profesionales del sistema de justicia, felicitaciones al Consejo de la Educatura. Ojalá, les insisto, nunca se llene, nunca se sace el hambre de justicia. Declaro oficialmente inaugurado el complejo judicial sur de nuestra querida capital, la ciudad de Quito. Felicitaciones y hasta la victoria siempre, compatriotas. La inauguración de este complejo es uno de los productos del mandato popular de mayo del 2011, cuando el pueblo dispuso en las urnas la transformación del sistema judicial y complementará el trabajo del complejo judicial norte. Además, con esta suman 42 obras entregadas por la función judicial en el país. Víctor Fernando Bravo, Noticiero Ciudadano. Ahora le contamos que desde este lunes se desarrolla en Quito la vigésima asamblea plenaria de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos. La sede de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, es el punto de encuentro para la vigésima asamblea plenaria de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos. En esta asamblea, las delegaciones internacionales y las autoridades ecuatorianas cumplen su agenda enfocada en las experiencias obtenidas para fortalecer los sistemas judiciales y de rehabilitación social en sus países miembros. Uno de los temas tratados durante el encuentro fue la cooperación jurídica internacional, tratado relativo a la transmisión electrónica de solicitudes de cooperación jurídica internacional entre autoridades centrales. Sobre esto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de Chile, Jaime Campos Quiroga, indicó que el uso de las nuevas tecnologías cumple un papel relevante en la administración de la justicia por la celeridad que aportan y se traduce en mayores garantías de las personas. Asimismo, la representante de Costa Rica, Cecilia Sánchez, propuso la creación de una legislación enfocada al tratamiento del delito con enfoque de género y señaló que es necesario contar con un sistema judicial que contenga como eje transversal la visión de género. La Conferencia de los Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos es un organismo que busca mejorar la justicia en esta región, para lo cual promueve la creación de políticas aplicables a los Estados miembros y a la conformación de alianzas regionales y subregionales. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Ecuador informó a la Organización Mundial del Comercio OMC sobre el cumplimiento del cronograma para desmantelar las salvaguardias en el país. La delegación está presidida por Juan Carlos Casinelli, ministro de Comercio Exterior, quien además mantendrá un encuentro protocolar con el embajador de Bangladesh. Una delegación ecuatoriana presidida por el ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Casinelli, informará ante la Organización Mundial del Comercio OMC sobre el cumplimiento del cronograma de desmantelamiento de las salvaguardias. En la cita que tendrá lugar en Ginebra, Suiza, durante la sexta reunión de consultas ante el Comité de Restricciones por Balanza de Pagos de la OMC, la delegación ecuatoriana confirmará la eliminación progresiva de las sobretasas arancelarias, que inició en abril con la reducción de la sobretasa de 15% al 10%. Para mayo se desmontará un 5% más y para junio se eliminará completamente la medida. En tanto, la sobretasa del 35% se redujo al 23,3%, posteriormente al 11,7% y disminuirá al 0% en ese mismo lapso. Entre las reuniones programadas en la agenda del titular de Comercio Exterior en Ginebra está un encuentro protocolar con el embajador de Bangladesh y el presidente del Comité de Restricciones por Balanza de Pagos para analizar las perspectivas de la cita de consultas. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. El presidente de la República, Rafael Correa, encargó el Ministerio de Cultura a Andrés Arauz tras la renuncia de Raúl Vallejo. La renuncia de Vallejo obedece estrictamente a motivos personales. El presidente de la República, Rafael Correa, a través del Decreto Ejecutivo número 1365, aceptó la renuncia de Raúl Vallejo como ministro de Cultura y Patrimonio, cartera que asumió desde el 2 de mayo del 2016. En el documento oficial se encarga a Andrés Arauz, esta secretaría de Estado. Arauz desempeñaba el cargo de ministro coordinador de conocimiento y talento humano desde el 25 de marzo del 2015. Víctor Fernando Bravo, Noticiero Ciudadano. Hacemos una primera pausa, quédese con nosotros. Al regresar le contaremos sobre las actividades que se desarrollarán en Quito en torno a la minería artesanal. Continuamos con la información. Quito es sede del taller sobre el rol de los servicios geológicos en relación con la minería artesanal e informal y con los conflictos mineros, evento que tiene como propósito fortalecer el proceso productivo, político, social y ambiental de la minería. Expertos en desarrollo e investigación geológica de 14 naciones de Iberoamérica y otros países como Estados Unidos y Dinamarca están presentes en el taller sobre el rol de los servicios geológicos en relación con la minería artesanal e informal y con los conflictos mineros que se realiza en Quito hasta el 27 de abril. El viceministro de Minería, Galo Armas, explicó que este encuentro internacional permitirá analizar casos e investigaciones para fortalecer el proceso productivo, político, social y ambiental de la pequeña minería y minería artesanal en el Ecuador y el mundo. El poder identificar áreas con potencial para minería artesanal, para pequeña minería, el identificar mejoras en los procesos tecnológicos, en los procesos productivos de la pequeña minería y de la minería artesanal. El identificar capacitación, posibilidades de mallas curriculares que nos permitan incrementar la productividad de la pequeña minería y de la minería artesanal. Estos son los retos que se van a enfrentar las distintas denegaciones en estos tres días de taller. Este evento es una oportunidad para potenciar a este sector a través de la formalización de sus actividades. Bayron Granda, director ejecutivo del INIGEN, manifestó la necesidad del gobierno de transformar la minería informal en una actividad productiva, como un marco legal que priorice la seguridad y el futuro de las poblaciones de los sectores mineros. Nuestra tarea como INIGEN ha sido llegar a los mineros para capacitarles en las técnicas y en las prácticas mineras y luego desde un punto de vista teórico para llegar a un punto de vista práctico. Durante tres días se conocerá y abordará la problemática geológica minera que posee la región y las experiencias en el ámbito de buen uso del agua, suelo y subsuelo de las instituciones participantes en este taller internacional. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Cada 3 de mayo el mundo conmemora el Día de la Libertad de Prensa y en este sentido Ciespal realiza una jornada de reflexión para abordar temas relevantes sobre el oficio periodístico. En el marco del 3 de mayo, Día de la Libertad de Prensa, fecha instaurada por la UNESCO en 1991, el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina Ciespal realizará una jornada de reflexión sobre aspectos importantes del ejercicio periodístico. Así lo informó Rosa Elena Vallejo, coordinadora de formación de Ciespal. En este sentido hemos organizado una jornada que se llama Libertad de Prensa, precarización laboral y agresiones a periodistas en Ciespal. Esto en el marco de dos cátedras, la Cátedra UNESCO y la Gabriel García Márquez. ¿Qué es una cátedra? Es simplemente un espacio que articula charlas, cursos de formación, investigaciones sobre temas concretos y que también rescata los nombres de los grandes autores latinoamericanos, en este caso Gabriel García Márquez. De acuerdo a Vallejo, el encuentro se concentrará en dos temas esenciales. Entonces queremos aprovechar para reunir y convocar a académicos, a profesores universitarios, a la ciudadanía en general, a los periodistas, a los estudiantes de periodismo, para que juntos reflexionemos acerca de dos aspectos fundamentales, la precarización laboral y las agresiones a periodistas. Sabemos que hay muchos temas importantes, sin embargo, consideramos que estos dos ocupan un papel preponderante en la actualidad. El evento está abierto al público. Para participar, solo debe inscribirse vía web. El 2 de mayo los esperamos en Ciespal para la jornada Libertad de Prensa, Precarización Laboral y Agresiones a Periodistas. Empieza a las 3 de la tarde, la entrada es completamente gratuita, ustedes simplemente deben registrarse en la página web del Ciespal, www.ciespal.org. Los esperamos, están bienvenidos, todos vamos juntos a reflexionar en torno al periodismo. Esta jornada de reflexión contará con importantes expositores nacionales y extranjeros, quienes analizarán cómo se está ejerciendo el oficio periodístico en los medios de comunicación, la situación laboral, los mecanismos de protección para el periodista, agresiones contra la prensa, la impunidad de asesinatos contra periodistas y otros retos que enfrenta el oficio en América Latina. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Ahora le contamos que en 2016 la Dirección Nacional Antinarcóticos obtuvo los mejores resultados de decomiso de droga en la historia policial. 110 toneladas de droga incautadas, que representan 44 millones de dosis y 105 organizaciones desarticuladas, son el mejor resultado obtenido en la historia de decomisos de la Policía Nacional. Estas estadísticas fueron presentadas en la rendición de cuentas de la Dirección Nacional Antinarcóticos. El general Nelson Villegas presentó los resultados obtenidos en el 2016. Uno de ellos fue que la operatividad de la dirección aumentó en un 17,43%. Asimismo, los resultados globales de los operativos fueron 110 toneladas de droga aprendida, de las cuales 96,14 era destinada al tráfico internacional de drogas y 14,21 para el tráfico de consumo interno. La droga que más se confiscó en los diferentes operativos fue marihuana, con 24 millones de dosis. En segundo lugar estuvo la cocaína, cuya incautación fue de 17 millones de dosis. En tercer lugar está la heroína, con una incautación de 3 millones de dosis y cuyo valor es de 5 dólares. De igual manera, en cuanto al lavado de activos, la Dirección Nacional Antinarcóticos en 14 operaciones desarticuló seis grupos delictivos, detuvo a 39 ciudadanos y se incautaron 11 millones de dólares en bienes. Estas acciones policiales afectaron a organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, robos, extorsiones, usura, minería ilegal, estafas, exportaciones ficticias y corrupción. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Cambiamos de tema, la ciudad de Cuenca ha sido destacada por la Guía Turística Colombiana Viajes y Turismo como una de las ocho ciudades más bellas de Latinoamérica para visitar en 2017. La ciudad de Cuenca figura entre los ocho destinos turísticos para visitar este 2017 según la Guía Turística Colombiana Viajes y Turismo, la cual realiza un recorrido por varias ciudades latinoamericanas destacando la belleza natural de cada urbe. La nota periodística señala que para los viajeros que son amantes a los lugares naturales y coloniales, Latinoamérica es el lugar perfecto para pasar unas vacaciones inolvidables y en familia, ya que los destinos turísticos que se encuentran cerca del Ecuador terrestre gozan de un clima tropical que los hacen las zonas turísticas más visitadas de América del Sur. Cuenca, capital de la provincia de la Azuay, es considerada Patrimonio Cultural de la Humanidad, tiene un toque colonial y una belleza única gracias a las ponentes catedrales distribuidas por toda la ciudad, ideal para el viajero que le gusta caminar por zonas históricas y bajo un clima relajante que brinda esta región. Las ciudades recomendadas por viajes y turismo son La Candelaria, que es un barrio de Bogotá, en Colombia, Cusco, en Perú, Colonia del Sacramento, en Uruguay, La ciudad Ouro Preto, en Brasil, El barrio Lastarria, en Santiago de Chile, Ocho bellas ciudades que por su encanto atraen a los turistas. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Con esta noticia nos vamos a un nuevo corte, quédese con nosotros, regresamos en un momento con las noticias del mundo. Ahora le invitamos a conocer lo que sucede en el mundo en el siguiente resumen internacional. 20 toneladas de verdura gratis. Los pequeños productores de Argentina protestaron el lunes con un nuevo verdurazo en la Plaza de Mayo. Hace siete meses, la Unión de Trabajadores de la Tierra presentó al Congreso un proyecto de ley para acceder a la propiedad de la tierra con ayuda del Estado con créditos blandos. También piden asistencia para organizarse en cooperativas de menudeo y apropiarse de parte de la ganancia que hoy se llevan los intermediarios. El gobierno anterior se dijo que robaba, pero robaba y dejaba comer a la gente, por lo menos. Este gobierno roba y no da de comer a la gente, ese es el problema que tenemos en este país actualmente. Del verdurazo se beneficia a la población general que ha visto mermado su poder adquisitivo, con una inflación del 40% durante el primer año de gobierno de Mauricio Macri. Brasil y España anunciaron la construcción y tendido de un cable submarino que los conectará y potenciará sus comunicaciones. Es sobre todo un proyecto que une dos continentes, una unión que simboliza los especiales vínculos que unen Europa y América y que se expresa en nuestro pasado común y en la realidad de un presente que ilumina futuro lleno de oportunidades. El proyecto consta de cuatro pares de cables de fibra óptica con una capacidad de transferencia de datos de 72 terabytes por segundo. Estamos trabajando en un escenario según el cual ya en el año 2019 habremos concluido el trabajo y consolidado ese importante vínculo no solo de Brasil, sino de América del Sur y no solo con España, sino con toda Europa. El anuncio se produce en el marco de la visita oficial del presidente del gobierno español a Brasil como parte de una gira regional. De acuerdo a la empresa El Alink, ocho cables submarinos enlazan actualmente a Brasil con otros países, siete con Estados Unidos y uno con Europa. Ejercicios militares a ambos lados de la frontera intercoreana. En el sur, Seúl daba continuidad a las maniobras realizadas por sus fuerzas armadas con las tropas de su aliado Estados Unidos. El despliegue incluye unidades aéreas que mostraban el poder de su artillería en Pocheon, cerca de la zona militarizada que divide a la península. Mientras, un submarino estadounidense con misiles dirigidos arribaba a la región a la espera de un portaaviones enviado por el mismo país. El Ministerio de Defensa de Corea del Sur reportó la mayor práctica de disparos convencionales realizada por fuerzas militares norcoreanas en la oriental localidad de Wonsan. Una maniobra con motivo del aniversario número 85 de la creación de su ejército, celebración que podría ir acompañada de un ensayo nuclear o lanzamiento de misiles. Ocho sospechosos del robo del siglo en Ciudad del Este fueron detenidos en Brasil. Así lo informó el martes la policía brasileña, un día después del millonario asalto a una empresa de transporte de caudales en la ciudad paraguaya fronteriza. En total se encontraron además seis rifles de asalto, municiones, dos botes y siete vehículos, además de fajos de dólares y otras divisas. En la madrugada del lunes, unos 50 pistoleros brasileños y paraguayos con fusiles y explosivos robaron un millonario botín de la sede de una empresa transportadora de caudales en la triple frontera con Brasil y Argentina. La policía identificó entre los integrantes de la banda a miembros del brasileño Primer Comando Capital, grupo criminal organizado que opera desde Sao Paulo. Gracias por habernos acompañado. Que tengan una excelente noche y que descansen. Gracias por habernos acompañado. Gracias por habernos acompañado.